¡Suscríbete! 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 No pierdes su oportunidad, ¿verdad? ¡Suscríbete! Hoy un poco no se resí no se complicarme qué pasó ¡Suscríbete al canal! Fueron tus ojos o tu boca y fueron tus labios o tu voz. Fue lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Tú llegaste a mí, mas yo no sé, no sé decirte qué pasó, no sé decirte qué pasó, pero de ti me enamoré. Fueron tus ojos o tu boca y fueron tus labios o tu voz. Fue lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Tú llegaste a mí, mas yo no sé, no sé decirte qué pasó, no sé explicarme cómo fue, pero de ti me enamoré. Fueron tus ojos o tu voz. 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 La vuelta de llegar cuando me vayas No te haré mal, ni bien, no te haré nada No te diré ni adiós, no hay donde vayas Vagando entre las sombras, silenciosamente Llorando en mi dolor, me he parado verte No te diré ni adiós cuando me vayas Has de llorar desesperadamente Cuántas cosas atormentarán tu vida La vuelta de llegar cuando me vayas No te haré ni adiós 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 En tu mundo raro No te haré ni adiós Y por ti aprendí Por eso me pregunto Ver que me olvidaste Por qué, por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti Y por ti, por ti, por ti Ay amor Cuánto, cuánto Cuánto amor para tan breve instante Sutil, llegaste a mí como una sensación, llenando de ansiedad a mi corazón. Yo lo concebía como un niño se quería, en un mundo raro y por qué aprendí, por eso me pregunto. Antes que me olvidaste, por qué no me enseñaste, cómo se vive, cómo se vive sin ti. ¡Vamos! 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 Fuerte el aplauso para la licenciada Romana Narcón Que hoy viene inspirado Inspirado, claro que sí Órale pues Vámonos jugando música bonita amigos Buen provecho a todos